Música Vamos a realizar un plenario provincial de toda la cooperativa de vivienda MTD. Como ya sabrás, estamos en distintas localidades de la provincia, en Junín de los Andes, Zapala, Plaza Huínculi, Neuquén Capital. Y en realidad este plenario surge a raíz del descontento que tenemos para con el gobierno nacional, con el tema de toda la paralización de la obra pública. No me quiero imaginar lo que va a ser el tema habitacional, no va a estar incluido. Nosotros tenemos gran preocupación de que a nivel nacional y provincial y también acá local del municipio, no se esté moviendo mucho el tema habitacional. Así que nosotros en Neuquén Capital estamos con la emergencia de habitaciones, en San Martín de los Andes sobre todo. Como sabrás, hay alrededor de 5.500 soluciones por dar. La semana pasada, el gobierno de la provincia anunció que van a construir 474 soluciones habitacionales en las cuales 100 son para San Martín. En realidad eso nos pone muy contentos porque hay gente de acá del pueblo, gente de trabajo, gente de laburo, que va a tener una solución habitacional que realmente la necesita, pero no es algo nuevo que haya gestionado este nuevo gobierno. O sea, eso lo inició la gestión pasada, se concretó ahora. Estamos muy contentos con todo eso, estamos muy contentos con las 474 soluciones para toda la provincia, pero en realidad no se cubre la demanda real que tiene toda la provincia. Neuquén tiene alrededor de 70.000 inscriptos esperando una vivienda. Ustedes notan un freno de cómo se venía trabajando en la gestión anterior ahora. Sí, sí, se notó en el país, la obra pública se paralizó total y el tema habitacional no da ninguna vista a que podamos seguir trabajando de la misma forma que veníamos trabajando. ¿Y cómo está el tema de las 85 viviendas? ¿Ustedes ya habían comenzado con la construcción? Sí, las 85 viviendas para nosotros ya es como un tema, no lo descuidamos, pero un tema que ya se concretó, que va avanzando con el tema de documentación, la obra. Ahora estamos con los muros de contención, se van a comenzar con las plateas, hay un trabajo en equipo trabajando con el ADUS y nuestros representantes técnicos, así que venimos bastante bien, digamos. Por ahora no hemos tenido inconveniente con eso. Lo que nos preocupa es la gran demanda que tenemos atrás. Nosotros tenemos un registro de 1.200 familias en lista de espera, en las cuales ya nos hemos movido acá a nivel local, hemos presentado los petitorios y notas correspondientes al municipio, a Brunilda Rebolledo, a demanda habitacional, a la señora Díaz Tete, a Marcelo Daniel San Pablo, le hemos hecho llegar nuestro petitorio de la compra de terrenos para poder seguir trabajando en conjunto como veníamos, pero hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta positiva y eso está generando un malestar en la gente, se está poniendo nerviosa, se están empezando a incomodar. Vos vas a preguntar acá al municipio y te dicen que no hay tierras. Hay tierras. Hay terrenos, hay loteos privados con bastante accesibilidad a los servicios, no están tan lejos. Acá lo que falta es una buena decisión política, ponerse a trabajar en el tema habitacional. Nosotros entendemos que el municipio local encontró un municipio devastado, con muchos problemas económicos y hoy tiene que tapar muchos agujeros, se entiende. Pero no descuidemos algo tan importante que es el tema habitacional en la ciudad, que es una gran necesidad urgente para la gente, porque los costos de los alquileres son altísimos y la gente ya se está empezando a alborotar, está viendo que, por ejemplo, no sé si nos jugará contra o un favor, pero Junín de los Santos cortó la ruta y prácticamente tuvo una respuesta favorable y no queremos creer que ese sea el camino. Que una familia tome un terreno no es una solución ni para ellos ni para los municipios de donde pase una toma, porque jamás le van a dar la accesibilidad de los servicios, jamás le van a bajar fondos para construir viviendas, porque es algo ilegal. Entonces no se genera una solución para nadie, se genera malestar en la sociedad solamente. Yo creo que hay que ponerse a trabajar un poquito más firme con el tema habitacional. Estamos contentos con la gente esta que va a recibir las 100 viviendas, que todavía no arranca, está en cero. Eso es un largo proceso para que se pueda empezar a trabajar en esas tierras y dar una solución. Y también para que no haya mala información, para con nuestros socios y la comunidad, esas casas ya tienen nombre y apellido. O sea, y bueno, la gestión anterior lo dejó así y hay que respetar eso porque no se puede jugar con los sueños de la gente. ¡Suscríbete al canal!